Ayer, la paz en Cristo Aquella paz que nadie más me dio Murió, sufrió para salvarnos Y darnos vida por toda la eternidad Cada vez que buscaba la paz Por ningún lado la podré encontrar Yo nunca tuve algo real Y me apané por poder hallar Cuando confía dentro de mi vida Señor y mis pecados todos me donó Mi vida entera, Cristo cambió Y me pregunto si no puedes ver en mí Ayer, la paz en Cristo Aquella paz que nadie más me dio Murió, sufrió para salvarnos Y darnos vida por toda la eternidad Yo nunca pensé que podría saber El propósito de que existí Tampoco imaginé que la podría ser Con las reglas de una religión No hay posibilidad de sentir tan cerca a Dios Por mucho tiempo así lo pensé Más ahora sé que vive en mí Yo quiero compartir Ayer, la paz en Cristo Aquella paz que nadie más me dio Murió, sufrió para salvarnos Y darnos vida por toda la eternidad Trato de encontrarla en las drogas Trato de encontrarla Trato de encontrarla En el sexo Trato de encontrarla Trato de encontrarla En tu música En tu música no está Más si pruebas a Cristo Él te da la paz que necesitas Y cuando le recibas Tú también podrás cantar Ayer, la paz en Cristo Aquella paz que nadie más me dio Murió, sufrió para salvarnos Darnos vida por toda la eternidad Ayer, la paz en Cristo Ayer, la paz en Cristo Así tú también La podrás ayer Ven a Él Que alegre estoy Que alegre estoy Que alegre estoy Cantando Que alegre estoy Que alegre estoy Que alegre estoy Cantando Cantando con alegría Cantando Dios mío Señor Aleluya Te estoy alabando Aleluya Te estoy alabando 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 a mi Señor Alabando 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 a mi Señor Morando Que alegre estoy Que alegre estoy Qué alegre estoy Que alegre estoy Cantando Cantando con alejía, cantándole a mi Señor, aleluya, te estoy alabando, aleluya, te estoy alabando. Alabando, alabando, alabando a mi Señor, alabando, alabando, alabando a mi Señor. Dirán que es mentira, que Dios cambió tu vida, se burlarán de ti. Si del Señor se burlaron, golpearon, crucificaron, ¿qué no harás de tú de mí? Y acabas de nacer, nacer en el Señor, hay mucho que aprender. Hoy debes de empezar, más debes recordar, que en Dios puedes confiar, el diablo es mentiroso. Te quiere despidir, te quiere engañar, te quiere engañar. Te quiere engañar, te quiere engañar. Ellos ven a dónde vas, quieren ver si es verdad, tus acciones lo dirán. No entenderán, no entenderán los justicios, más que a tres familias, soportar todo el amor. Si en tiempos de dolor te sientes desmayar Escucha aquí su voz que dice ven a mí Más debes recordar que él murió por ti Que te ha prometido su ayuda hasta el fin Y entonces tú podrás decir que en Dios has vencido Y nada quitará ese gozo que te ha dado Oh no, oh no, oh no, oh no guitar solo guitar solo Una luz brilla en lo oscuro Esa luz a mi camino alumbró Tú también puedes tener la luz de Cristo Si deseas en verdad la libertad En Jesús hay libertad La respuesta es que no dejes En Jesús hay libertad En un mundo de la 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 libertad Yo sé que volverá Y está en un mundo de la libertad Y está muy cerca ya Si estás cansado En un mundo de la libertad 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 Escucha mi oración Ven pronto ya por mí La hora llegó Y tienes que decidir ¿Cuál es el camino Que habrás de proseguir Por mucho tiempo Ya escuchaste del Señor Pero no has querido a Él Tu vida consagrar La hora llegó De buscar a Dios La hora llegó La hora llegó De buscar a Dios Y tienes que decidir Dios está a Dios Dios está a la puerta Y te quiere bendecir La verdad y paz Que tú Hoy la puedes alcanzar Hoy la puedes alcanzar Llena el vacío De tu ser Con su amor Con su amor La hora llegó La hora llegó De buscar a Dios 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 La hora llegó Y tienes que decidir Nada puedes recibir Si no empiezas a pedir Al que pide Dios le da Y si lo buscas lo hallarás Cristo es el único Que te puede ayudar La hora llegó De buscar a Dios La hora llegó De buscar a Dios Cristo está escuchando Habla tú con Él Cristo está escuchando Habla tú con Él Cristo está escuchando Habla tú con Él Cristo está escuchando Si quieres ser salvo, háblate con Él Si quieres ser salvo, háblate con Él Si quieres ser salvo, háblate con Él Cristo está escuchando Háblate, háblate, háblate con Él Háblate, sí, háblate, háblate con Él Háblate, háblate, háblate con Él Cristo está escuchando Háblate, háblate con Él Si quieres ser sano, háblate con Él Si quieres ser sano, háblate con Él Si quieres ser sano, háblate con Él Cristo está escuchando Háblate, háblate con Él Cristo está escuchando Háblate, háblate, háblate con Él Háblate, sí, háblate, háblate con Él Háblate, háblate con Él Cristo está escuchando Háblate, háblate, háblate con Él 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 Háblate, háblate con Él Siervos Siervos del Señor Siervos Siervos del Señor Siervos del Señor Siéndole fieles al Señor Jesús Siéndole fieles al tener al fin Toda, toda la verdad Hechos libres por su amor Siervos del Señor Ciervos el Señor Ciervos Ciervos el Señor Ciervos el Señor Ciervos Ciervos el Señor Ciervos Ciervos el Señor Cristo llevó nuestras pruebas y tribulaciones Herido por nuestra iniquidad Molido por nuestra transgresión Aleluya por su dolor Libre soy Ciervos 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 el Señor Ciervos Ciervos el Señor Ciervos 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 por su amor Ciervos 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 del Señor Ciervos Ciervos del Señor Ciervos 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 Estoy alegre Amigo te diré por qué Jesús me ama Su vida entregó por mí Él se entregó por mí Él vino al mundo Sabiendo que iba a padecer Sin importarle Su vida entregó por mí Él se entregó por mí Estoy alegre Pues hijo que vendrá otra vez Y yo espero De él en las nubes volver Pues se entregó por mí Estoy alegre Amigo te diré por qué Jesús me ama Se entregó por mí Estoy alegre Mi hijo que vendrá otra vez Y yo espero De él en las nubes volver Pues se entregó por mí Ay, sí Ah, sí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.